De nuevo la ilusión llama a mi puerta. Me he enamorado de una foto en blanco y negro, de esas que no mienten, que cuentan sin adornos, la cocina de toda la vida, con aroma a especias, a carbón, al norte del oeste. Y versos, fruta del paraíso. La sonrisa perfecta. Música 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 Música